¿Propusiste el casamiento de una manera muy particular, Guido? Sí, en Disney. En Disney, sí. Era ahí. Era ahí. ¿Y vos lo imaginabas o no? En realidad nos pasó que ese día hacía mucho frío, Guido estaba con una campera y tenía el anillo acá. Entonces hacía tanto frío que yo lo abrazaba y él me decía, no, ahora salí, no, salí. Y es como, ¿viste? ¿Empezaba como a hacer así? Yo sugiero recrearlo, ya que estamos por... ¡Qué lindo! No nos primemos de esto, nos convido a ver Holandia. ¡Es un parque muy pelusa, pero con mucho amor! ¡Venga, Holandia! ¡Va a la entrada! Pero imagen es sencilla. ¡No te llamas la atención, eh! ¡Uy, el conejo! Me da un poco de... Ahí dice que tenemos el policía, que no es policía bueno, tenemos el oso, tenemos... ¡Ay, mirá que linda cintarela! ¡Mirá que linda, princesa! Muy, muy, muy bien. Un gallito. Muy joven. ¡Ay, el mono! ¡Qué bonita! ¡El gorila! ¡El gorila! ¡El conejito! ¡Un conejo ciego! ¡Y el pajarito! ¡Pobretón el pajarito! ¡Está quemé! ¡Está con fobia! El pajarito en patitas, ¿no? Muy bien. Tiene los pies muy lindos. Se va a desmayar. Bueno, así que, más o menos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Muy importante, seguridad. Sí, muy importante. Sí, sí. ¿De dónde estás? ¡Ah! ¡Más tirada! Argentina, Argentina, Argentina... ¡Qué espela! ¡Qué espela! Es verdad que one, 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 one! ¡International! Can't hear Willy Villas. Willy Villas, yes. 1975. Muy bien. Entonces, frío, el tapado. Helado, ¿eh? Helado. Mucho frío. Very cold. No, en realidad, pasó una parte de los fuegos artificiales, que él había estado muy raro todo el día, y era o que... O lo veías raro. O me deja... O que me dejaba... O algo. O propuesta de casamiento. Era una de las dos. Pero claro, había pasado toda la parte de los fuegos artificiales y él no había hecho nada. Sí. Ni había dicho nada. Ni tampoco había insinuado que iba a suceder algo. Lento. Y ya nos estaban echando. Very lento. Venía el seguridad. El seguridad y decía... Bueno, ya... Go, 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 go. Y ahí... Chao. Five o'clock. Five o'clock. Un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Fuegos artificiales como la noche, la antenuita. Five. 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 Close. Close. Now close. Exit. Exit. Motherfuck. Exit now. Muy bien. So, de propuesta. Así. Bueno. Me estaba... En realidad, vamos a suponer que acá está el castillo. Sí. Andate. Andate. No, no me voy a arrodillar porque me da mucha vergüenza. No, la parte estaba adicionada. Y había un banquito. Sí. Entonces, le digo... Está muy bien veronadio. ¿Sabés qué? Me duele el pie. Por favor, nos sentamos un poquito. Me duele. Me duele mucho el pie. Y yo, viste, como medio... One minute. One minute. Ahí. Nos sentamos. Only kiss. Only one kiss. Only one kiss. No touch. No touch. No touch. Don't touch. No. Ok. Sí. Ahí. Y nada, le dije, la verdad que no sé cómo decir esto. Estoy medio nervioso. Y ella ya, como diciendo, me corta. Me deja. Ahí, en ese nivel. Y le digo, ¿te querés casar conmigo? Rápido. ¡Opa! ¡Ay, Dios mío! ¡One shot! Sin nada. Sin nada. Le digo, me quiero casar con vos. ¿Te querés casar conmigo? Y yo, o sea, mucho miedo. Mucho, mucho, mucho. Y me dice, sí, yo también me quiero casar con vos. No, no. Pero yo, de verdad, me quiero casar con vos. Y le digo, ¿te querés casar conmigo? Y el anillo se me traba. ¡No! Porque, imaginate. Estaba con estalactita. El lado, el lado, el lado. Y ella me quería abrazar. Yo no quería porque estaba acá. Entonces, empiezo... ¡Oh, sí! ¿Por dónde ahora? ¡Oh, Dios mío! ¡Una escena! ¡Oh! Disney. ¿Dónde sacaste esto? Se lo di yo, se lo di yo. Esta producción es increíble. Increíble. Y una de la voz que... Increíble. No, y ahí me lo... No, nos abrazamos y después... Abrace, abrace, now. Es este, acá está. Es ese ahí y ahí. ¡El amor! ¡El amor! ¿Y se puso fecha o algo? Sí. No sé si en ese momento, pero en la edición. El 18 de septiembre. ¡Ay! ¡Mira qué lindo! ¡Suscríbete al canal!